hola muy buenas compañeros timbradistas este es el primer vídeo de mi canal soy aviario timbrados pérez soy de toledo y crío canario timbrado original quiero mostraros aquí algunos de mis ejemplares tenemos por ahí dos reproductores tres de los reproductores y un pollito que saqué este año son de una genética increíble la verdad son impresionantes de los mejores criadores de españa quería mostrárselo quería mostrarlo presentar también el canal y invitaros a que me sigáis este canal que arranca con toda la ilusión del mundo que va a intentar pues enseñaros y mostraros el mundo de la canaricultura de canto canaricultura deportiva de canto aunque yo no concurso y nada pues truquitos como crío como hago yo las cosas no voy a venir a youtube a dar catedral de nada simplemente pues quiero mostraros cómo hago las cosas siempre pues con todo el cariño del mundo con todo el amor del mundo intentando conseguir una buena genética y buenos ejemplares haciendo una buena selección y pues cuidando a mis ejemplares todo lo que tengo vale bueno espero que que hayáis disfrutado este vídeo y lo he dicho seguir en el botoncito de suscribirse suscribiros suscribiros al canal y nada próximamente pues seguiré seguiré subiendo vídeos vale compañeros venga un saludo hasta la próxima